No, sigue, sigue, la misma toma, la misma toma. Puentecito escondido entre follajes y entrañoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoña el pensamiento, tus maderos, se aferra el corazón a tus palaustres. Puentecito dormido, llente el murmullo de la creencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio, mi confidencia. Es mi puente, un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde. Y suspira y suspiro, le recibo y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, de enterradas raíces en su amada puente. Puentecito escondido entre follajes y entrañoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio, mi confidencia. Es mi puente, un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde. Y suspira y suspiro, le recibo y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, de enterradas raíces en su amada. Puentecito escondido entre follajes y entrañoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio, mi confidencia. ¡BUNCA! 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 Gracias.